Buenos días. Agradecemos al profesor José Luis Rentería que aceptó nuestra invitación a ofrecer un ciclo de conferencias que tienen que ver con el cuidado mental. En diferentes ocasiones de la vida, el ser humano pasa por situaciones difíciles que enfrentar y más aún si está en un contexto de pandemia como en el que vivimos actualmente. El área cultural de la Biblioteca, de la División de Bibliotecas de la Universidad del Valle, apoya este tipo de conferencias y por eso en unión con el Centro de Educación Interior hemos organizado este ciclo de conferencias. Agradezco pues al profesor su generosidad y compartir sus conocimientos y experiencias en este tema. Bueno, quiero decirles que Jorge Luis Rentería es trabajador social, es profesor contratista de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Valle y su objeto de investigación son los temas de paz, cultura y desarrollo. Dentro de estos obviamente todo lo que tiene que ver con el autocuidado mental, o sea, con el bienestar del ser humano. La conferencia, él la quiso titular Más allá del miedo, la frustración y el dolor. Tres situaciones, tres conceptos que va a desarrollar a lo largo de la conferencia y espero que esta experiencia, estos conocimientos que él nos va a compartir sean aplicados en su vida cotidiana. La programación cultural de la biblioteca la encuentran en la página web de la universidad, se meten a la división de bibliotecas y allí van a encontrar una oferta cultural que es gratuita para cualquier persona de cualquier lugar del país o del mundo. Sean todos bienvenidos y de nuevo Jorge Luis, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias Rubi por la introducción. La verdad para mí es un gusto estar aquí, poder aportar mi granito de arena, mis reflexiones. Yo creo que todo mundo está haciendo sus propias reflexiones y digamos hacerlas desde una perspectiva profesional para mí es un gran honor y una gran responsabilidad porque en cierta manera tenemos que ser como muy responsables, muy acotados con lo que pensamos y creemos. Muchas gracias a la paciencia y la tolerancia de las personas que estuvieron hace 15 días intentando esta charla y al final no salió, no pudimos hacer la transmisión. Igual estamos aquí cumpliendo con nuestro deber. Y bueno, recogiendo el tema de las emociones, yo lo resumo como una montaña rusa. Un día nos dicen que ya se descubrió la vacuna, que pronto va a llegar, pero el otro día nos dicen que cada vez más el virus se vuelve más agresivo, que hay una reincidencia que las personas que generaron inmunidad pueden volver a tener. Entonces las personas estamos como así ante los televisores esperando como una culminación de este proceso. Y hoy, por ejemplo, en la mañana hablaba con mi esposa y le decía, imagínate que hoy la OMS dijo que ya la gente puede salir y el virus no se transmite en el aire. Pero ya justo hace unos días estaba diciendo lo contrario. Entonces es algo como que finalmente perdemos un poco como de creibilidad. Nuestras emociones no tienen una estabilidad. Y me parece que el papel es de todos nosotros reflexionar ante ellos y compartirlas con los demás, que es lo que estamos haciendo. Bueno, quiero hacer una introducción a la charla. He preparado una presentación en PowerPoint, en Keynote. Y antes que eso, quiero hacer una introducción sobre las emociones. Porque a veces se creyera que esta charla es como para evitar que nos dé frustración, dolor y miedo. Y en cierta manera es una mirada diferente, en cierto sentido es una mirada diferente. Porque en principio no tenemos que sentirnos culpables por sentirnos miedo, tener miedo o tener frustración. Es apenas normal con todo lo que está sucediendo, con todos los trabajos que estamos perdiendo, el dinero, las personas enfermas, fallecidas, hospitales colapsados, en fin, etc. Es apenas normal sentir eso. Pero la pregunta que están detrás de fondo es ¿qué vamos a hacer con eso? Las preguntas que están detrás de fondo es ¿será que nosotros simplemente somos receptores de lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Será que nosotros no podemos hacer nada con eso? Entonces son preguntas que están de fondo que me parece que deberíamos abordar. A veces creemos que la vida es solo felicidad y todo debería mantenerse así, como en estado perfecto y óptimo de felicidad. Hace poco un amigo estaba depresivo y yo le comentaba que cómo funcionan tus pensamientos. Cuando uno está depresivo, cuando uno está triste, la mente no piensa en el frenesí, la alegría, no piensa, incluso piensa muy lento. Una idea la piensa varias veces. Es otra velocidad de nuestro cuerpo, es otra velocidad de nuestra mente. Vamos a ver un poco eso, cómo las emociones juegan un papel también sentipensante. Y cómo nos ayudan también a procesos de resiliencia. Y cómo nosotros, si la sociedad se está transformando, cómo nosotros también deberíamos hacerlo. En la justa proporción, con el cuidado que hay que tener. Pero bueno, entonces vamos a dar inicio a esta presentación. Tenemos un buen número de personas. Vamos, entonces, a empezar. Bueno, rápidamente quiero comentarles los objetivos de esta charla. Y son aportar a la construcción de una mirada más compleja de la situación. Queremos aportar a la complejidad. Entonces sería como facilitar la integración del conflicto como un elemento dinamizador de la experiencia humana. Colaborar en la construcción de una perspectiva más integral y articulada del humano a la naturaleza. Contribuir a la valoración de las emociones humanas como procesos interpretativos e integrativos de la realidad. Señalar algunos aspectos e implicaciones, aprendizajes que nos puede dejar esta situación. A nivel personal y a nivel social. Bueno, y antes que todo quiero empezar leyendo esta frase que me parece que resume muy bien la situación que estamos viviendo. Varios kilómetros mide la huella que ha dejado el frenazo en la historia. De pasar cantando un poco borrachos por la ventana a 150 kilómetros por hora. Nos tocó bajar a quedarnos quietos al lado del camino. Bueno, y específicamente hablando de la crisis podemos encontrar elementos característicos como son la depresión de los mercados, la sobreproducción del crudo, campeonatos completamente suspendidos o aplazados en todo el mundo, desabastecimiento de insumos industriales. Esto está marcando una radiografía de cómo se ha paralizado el mundo y no solamente en términos económicos. Miremos más o menos unas cifras de unos días atrás que ya casi estamos que llegaba a 6 millones de infectados. Y aproximadamente de esos 6 millones el 7% fallece. Eso hace que nuestras salas de emergencia en todos los hospitales en diferentes países haya un colapso. O sea, realmente esto son una situación que pone en alarma a todo el mundo. Estamos en un colapso social, económico, mundial. Bueno, aquí hay que entenderlo de esta manera. Estamos hablando que este contexto, que este contexto de crisis social, crisis mundial no llega a solo, llega en un contexto marginal y un contexto de exclusión, donde según las cifras de esto de ACNUR, de la ONU, el 10% de la población acapara el 40% hasta el 60% de la riqueza de la población. Hablando de niños específicamente, la mitad de esos 1.300 millones de pobres son niños. Y si estamos hablando de personas que tienen este acceso al saneamiento básico, son 4.500 millones que carecen de este saneamiento básico, más 2.100 millones de personas sin acceso directo a agua potable. Entonces estamos hablando de que sí tenemos que cuidarnos, que hay que tener ciertas prevenciones, que hay que prepararnos para atender al virus. Pero miren, por ejemplo, el contexto en donde estamos. Es un contexto en donde, sobre todo en Latinoamérica, en muchas partes no llega el agua. No hay hospitales en donde se brinden estas características de cuidados a profundidad o que tengan estas mínimas condiciones. Yo sé que todos analizamos de una manera mucho más general y mucho más amplia esto. Y hay otras teorías que están ahí alrededor y me parece importante señalarlas para sumarle la complejidad y sumarle a cómo emocionalmente nos está afectando todas estas creencias. Entonces por ahí dicen, por ejemplo, hay unas personas, sobre todo en Estados Unidos hay bastante teoría de conspiración. Y dicen, ¿es un plan deliberado de grupos poderosos para controlar el mundo? ¿Bill Gates quiere hacerse millonario vendiendo una vacuna? ¿Más millonario? ¿Es un castigo divino por abuso al planeta y la crueldad humana? ¿Es una consecuencia biológica por contaminar nuestra atmósfera y 5G? Y yo sé que ustedes también tendrán otras teorías más alrededor de eso. Que los avispones que vienen, las cinco plagas del apocalipsis, las siete plagas del apocalipsis. Que el planeta está girando, el norte magnético giró, que es un cambio global y que son tiempos apocalípticos. Hay muchas teorías que en verdad nos afectan. Y si bien no voy a contestar estas preguntas específicas, es importante tenerlas en cuenta para ver cómo juegan en nuestras creencias y cómo afectan también nuestras emociones. Entonces específicamente está esta pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo afrontar psicológicamente y emocionalmente esta situación? O sea, tenemos la verdad varias cosas que procesar personalmente. Varias cosas que comprender y cosas que asimilar. Y ahí la frase que uno dice es, yo ya no sé qué creer. Yo ya no sé qué creer, me dicen constantemente. ¿Qué actitud nosotros tomamos? Y una forma jocosa de hacerlo, quiero traer tres de muchas de las personalidades y formas como está percibiendo esto. Por ejemplo este. Quien cree que la teoría es solo una teoría, la ciencia es solo una teoría. Este miércoles a las 8 y 18 horas, astral universal, vamos a hacer una meditación atántrica mundial para eliminar la vibración del planeta y matar el virus con amor. Por favor, Sagitario, abstenerse porque tendrá mercurio en termómetro y no queremos contaminar la pachamama. Y estos otros. Quien no puede evitar en la tendencia conspiranoia. Eso no es natural, es un arma biológica rusa para destruir la economía y dar un paso a la dominación templaria. Y este otro dice, quien abraza el hipismo de la nueva age con sobredosis de valeriana. Hay que poner a cuarentena la mente. Es un poco más nuestro estilo, me imagino, crearía yo. Pero entonces hay muchos más. Es una ilustración de Alberto Montt. Alberto Montt, lo recomiendo, es excelente sus caricaturas. Mucho más simple de explicar lo que está sucediendo es cómo integramos nuestras creencias en la situación. Entonces, cómo nos ponen a colorear la situación y cómo nos la venden, por así decirlo. Y como no podemos ver al bicho, no podemos ver al virus, entonces le echamos a la culpa a quién? Pues al pobre murciélago. Entonces, una forma de verlos es esta. Son el demonio, una tragedia, sálvese quien pueda. Eso es como más o menos los medios nos lo están mostrando y como mucha gente lo está viendo hoy en día. Pero también hay su lado opuesto. Y es el lado donde no pasa nada, son animalitos tiernos, es uno la gripita, todo sigue igual. Que también es un opuesto. Lo que queremos promover es esto. Son murciélagos, vivimos una pandemia, debemos protegernos. Como algo mucho más ecuánime, más equilibrado. También más difícil de lograrlo, pero bueno. Mi hijo de traño me pregunta, ¿y mi murciélago preferido? Y pues, yo le digo, no sabría qué decirle como a este tipo de murciélago. Bueno, sí, ya sé, esta. Entonces, como Batman. Que sería como una de las mejores opciones. Dentro de esta perspectiva de paranoia, de control, de azar, de ansiedad, de estrés. Obviamente estamos pensando incluso en recuperar la economía. Estamos pensando en que esa vacuna debe llegar ya para que nos salgamos ya. Porque estamos cansados de esto. Y incluso hay gente que dice, no, o sea, que cuento de recuperar la economía, de volver a trabajar. Cuando volvamos a trabajar, no vamos a trabajar normal, sino tres, cuatro veces para recuperar el tiempo perdido. Entonces, es una situación en donde creemos que podemos recuperar la normalidad. Y yo quiero mostrarles específicamente por qué ya las cosas no van a volver a la normalidad. Qué está sucediendo a nivel sociológico, psicológico, económico en las personas. Y qué impacto tiene esto en términos de los cambios que se vienen. La gran cantidad de protestas por la falta de recursos económicos, medidas adecuadas de prevención y atención, revelan la ineficiencia de gobiernos y su crisis de poder. La proliferación de teorías conspirativas y la poca credibilidad de la gente ante el mundo científico. La economía desarticulada por la inactividad y la desconfianza en los mercados. Y esta otra, que es el incremento de un pánico social que reproduce el individualismo, el racismo, la xenofobia, la segregación en general. O sea, estas situaciones que estamos viviendo a nivel personal, a nivel individual, están ya marcando un cambio en la sociedad. Esto nos está dejando unas lecciones y unos aprendizajes que no van a permitir que las cosas sigan igual. Y ahora vamos a llegar a ver cada vez más sobre este tema. Esto nos está diciendo, no somos vulnerables. No tenemos el control de nuestra vida, de nuestra sociedad. La sociedad debe adaptarse. Esto está transformando el mundo. Y la pregunta que está de fondo, amigos, amigas, que nos encontramos el día de hoy es, ¿cómo te transformará a ti esta pandemia, esta crisis del 2020? ¿Cómo nos está transformando? Porque la propuesta es no esperar a que nos transforme de una manera que no queramos que nos haga peores, que nos haga más débiles. Obviamente está haciendo una mella en nuestra economía y está también afectando psicológicamente en cierta medida. Pero entonces, ¿cómo nosotros participamos en ese juego de la transformación? Me preguntan, ¿y esto por qué debe afectarme a mí? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿Cómo la exclusión, la corrupción, la sobreexplotación? ¿Cómo va a cambiar lo que yo sienta a la sociedad? ¿Cómo vamos a matar el bicho? ¿A qué apunta de amor podemos matar el bicho? Que es como una pregunta que siempre hacen. Y es como uno, como los individuos pueden afectar a la estructura. Y yo les pongo como desde la otra mirada, ¿no? Vivimos en un mundo de apariencia racional, una intelectualidad heredada de la modernidad mecanicista. Un materialismo míope que valora sobre las cosas que puede controlar y predecir. Pero quiero leerles textualmente esta frase. Trascender esa mirada materialista de la realidad nos invita a entender esta situación de otra manera. Quizás un poco más espiritual. Nos interpela y nos invita a hacernos parte. Y por mejor o peor que sea nuestra situación, cuánta salud tengamos, cuánto dinero haya en nuestro banco y cuánta comida repose en nuestra nevera, el coronavirus vino a recordarnos nuestra intrincada conexión con los seres vivos y la naturaleza. Viene lentamente hacia nosotros y nos susurra al oído y nos dice, esto tiene que ver contigo. ¿Por qué creemos que lo que le pasa a los demás no tienen que ver con nosotros? ¿Por qué seguimos negando que lo que pasa con naturaleza está relacionado con nosotros? Entonces es una postura en donde estamos reconociendo que nosotros somos parte de la realidad, que somos parte de la naturaleza. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿somos conscientes de las transformaciones que esta situación podría hacernos a nivel individual? ¿Nos estamos preguntando alrededor de eso? Vamos a continuar esa idea con esta frase. Somos una sociedad interiorizada desde individuos conectados. Repito, somos una sociedad interiorizada desde individuos conectados. Una relación dialéctica que constituye la co-creación de la experiencia humana. Es por eso que la realidad interior de las personas también es importante. Las emociones son importantes. No necesariamente porque ellas dependen de nuestros acontecimientos de la sociedad, sino más bien porque ellas nos describen cómo estamos experimentando y aportando a los acontecimientos de la sociedad. Y en cierta manera también nos estamos creando. Las emociones son una parte, una célula que construye la sociedad. Bueno, yo le pregunto a todos ustedes, le pregunto a ti, ¿y tú cómo te sientes? Esta situación nos tiene que mover, nos tiene que afectar en cierta manera, en alguna proporción nos tiene que afectar. Y es normal sentir todos estos sentimientos de malestar, de dolor, de miedo, frustración, angustia, estrés. Es obvio, se están muriendo nuestros familiares en algunos casos. Estamos perdiendo trabajos, empleos, nuestros negocios están quebrando. Hay muchas zozobras de lo que está sucediendo. Tememos por nuestra vida, la vida de nuestros hijos. Es algo que nos está preocupando y tenemos que aprender a manejarlo. Tenemos que entender esto de otra manera. Tenemos que interiorizarlo para poder afrontarlo. Y estamos viendo que no es la mejor forma. No es, salveje quien pueda, nos están matando, hay un virus afuera, luchemos contra ellos. Creo que hay otra forma más inteligente de hacerlo. Bueno, pero antes de meternos en el tema de las emociones, siempre vamos a definirlas para generar una base más sólida. Primero, comprender que las emociones no son la causa. No podemos sentirnos culpables porque nos sentimos mal, porque estamos frustrados y que debemos atacar esa causa. No, son la consecuencia de una relación. Es una consecuencia, son reacciones a estímulos internos, externos, físicos, sensoriales, cognitivos, el pasado, la memoria, la relación del presente. Y componen los sentimientos, no solamente una diferencia entre el sentimiento. El sentimiento es mucho más duradero, la emoción es mucho más biológica, el sentimiento está más relacionado con lo cognitivo, como lo que deja, como una reunión de emociones. Y finalmente podemos entender las emociones como estos estados subjetivos complejos que condensan de cada experiencia una información, un aprendizaje. Entonces, es como entenderla dentro de esta perspectiva amplia y compleja de crecimiento y de adaptación que estamos viviendo. Bueno, y en términos de las emociones quiero dejar claro tres ideas. Quiero compartir tres ideas con ustedes. Primero, es que las emociones no son el problema. A veces queremos calmar los miedos, calmar las angustias, calmar el estrés, como si fueran el problema. Es la misma situación de los síntomas. Es como cuando tenemos tos, cuando tenemos fiebre. A nosotros nos dicen, calme la tos, tómese un vitosubin. O tiene fiebre, calme esa fiebre y bájese la fiebre. Pero olvidamos que también la tos, también la fiebre está hablando de una reacción. La fiebre hace, el calor del cuerpo corporal hace eliminar ciertos virus, ciertas bacterias. Para eso sube el calor de nuestro cuerpo. Y la tos es un ejercicio expectorante, es un ejercicio para sacar la flema. Entonces, querer calmar la tos, calmar la fiebre, calmar la angustia, calmar la depresión directamente a ellas, como si fueran elementos patógenos, es un error. Y recordemos, las emociones no son el problema. Expresan una relación. Otra de las ideas fuerza que quiero mostrarles es que las emociones no son el producto de la sociedad. No están allí. Y la sociedad nos produjo eso. Y nosotros, como pacientes y como simplemente víctimas, estamos observando y recibiendo lo que la sociedad nos da. También podemos afectar ese influjo y ese estímulo que la sociedad nos da. Y yo quiero como ilustrar un poco la relación entre sujeto-objeto dentro de esta mirada. Me disculparán lo trivial que, como resumo, la relación sujeto-objeto, que es uno de los debates de la ciencia y el conocimiento. Y quiero mostrar algo de una manera muy simple. Acá, por ejemplo, la relación con el helado, el mismo helado de chocolate, es diferente. Es una relación diferente y hay un sentimiento diferente. Eso nos recuerda que la realidad está permeada por la interpretación del sujeto. Una misma realidad puede ser vista de diferente forma y hacer sentir a uno bien y a otro mal, basándose en sus expectativas, sus experiencias anteriores, su propia realidad y, sobre todo, también sus capacidades de adaptación. De otra forma, si en una frase la puedo recoger diciendo es, las emociones y sentimientos suceden durante la experiencia de relación con el mundo, ya sea el mundo externo o un mundo interiorizado. Pero claramente está, las emociones y sentimientos no son solo un producto del mundo. Nosotros siempre queremos vivir alegres, queremos vivir controlando nuestra vida, queremos que nuestra familia sea feliz, pero no siempre se logra hacer. Vivimos en función de sentirnos bien, pero no siempre lo logramos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con lo que no podemos cambiar? Y la tercera idea clara que quiero compartirles es que las emociones no solo se sienten, también se piensan. Cada estado emocional está acompañado de un proceso cognitivo, un pensamiento. Tras cegar los caminos, a veces los laberintos de este sentipensamiento, nos permite encontrar muchas veces una realización, una culminación. En otras palabras, podríamos hablar que el pensar y el sentir hacen parte de una misma experiencia. Y que si nosotros encontramos un sentimiento, una mirada útil de estos sentimientos, incluso los elementos negativos podrían ayudarnos a superar y a vivir estas circunstancias. Me quiero también hacer alusión a esta magnífica película, que se llama Intensamente, tiene otros nombres en otras partes, pero en donde ella finalmente, después de siempre echar y evitar la tristeza y taparla y negarla, se dio cuenta que los momentos de tristeza y de felicidad están articulados. Obviamente no quiero caer en el nihilismo y el relativismo en donde tiene un mayor, tiene un igual de peso, no queremos estar igualmente tristes que igualmente tiempo felices. No, o sea, tenemos también que promover nuestra vida, que siempre la mayor parte del tiempo estemos alegres. Pero en momentos de tristeza, de depresión, de angustia, de estrés, nos están trayendo también una cara de la moneda, nos están invitando a ver otras cosas de la realidad, incluso nos permiten disfrutar muchas veces de la felicidad. En la película se mostró eso, cómo a partir de esos momentos de tristeza se podía valorar muchas cosas de la vida y eso nos permitía recoger la felicidad en esos momentos de depresión y de angustia. Hay unas miradas muy profundas relacionadas con estas dos bipolaridades, pero este es el ejercicio. El ejercicio es considerar que las emociones negativas también tienen una funcionalidad, también sirven para... Y entonces, dentro de esta lógica, pues podríamos ver el miedo como parte de un proceso de aprendizaje donde estamos todos experimentando. No son estados psicológicos patológicos que vamos a eliminar, sino cuánto de ellos es suficiente para aprender lo que necesitamos aprender como individuos y como colectivos. Bueno, acá hay una frase de Víctor Frank que me parece que es uno de los autores que nos puede ayudar mucho a eso, a buscar sentidos, ¿no? Era uno de los... Es un psiquiatra conocido porque sobrevivió a los campos en la Segunda Guerra Mundial y sacó unas diferentes teorías con respecto a la psicología, la logoterapia y la psicología existencial. Entonces, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. O sea, no todo lo que nos sucede nos gusta, pero ¿qué hacemos ante eso? O sea, ¿nos volvemos agrios, ermitaños? No. Entonces, continuando con esto, ¿por qué tiene que...? Ya hilando un poco y tejiendo un poco lo que estamos haciendo es ¿por qué tiene que haber una sola forma de percibir, interpretar y responder a los acontecimientos? ¿Por qué tiene que afectarnos de igual manera a una situación? ¿Por qué todos debemos tener la misma experiencia? ¿Por qué todos debemos experimentar la crisis del COVID-19 de la misma proporción, intensidad, miedo, dolor y frustración? Si ni siquiera hay una respuesta biológica al virus, ¿por qué sí debemos tenerla emocionalmente? Entonces, es un poco recordando que nosotros tenemos un papel fundamental en esto, que no solamente está sucediendo afuera y no solamente nosotros vamos a cambiar echándonos todos los días alcohol de gel en nuestros zapatos. También podemos hacer nosotros muchas cosas para adaptarnos, para comprender, para asimilar, para enfrentar emocionalmente y psicológicamente esto. O sea, tenemos que tener un papel activo en esto, no solamente es mirar a ver qué nos toca hacer. Y quiero invitarlos entonces a construir un poco de esta mirada. Ya sabemos de que estas emociones, si bien no las queremos siempre en nuestra vida, podemos también aprender de ellas y podemos comprenderlas. Y en esa medida de comprenderlas, de aceptarlas, podemos encontrar incluso su desarrollo y su culminación. Y aquí sería como una síntesis de ella en esta frase. Quizás en el dolor, en el miedo y la frustración podamos imaginar un mundo mejor. Reflexionando nuestro rumbo, observando desde esta pausa lenta cómo estamos caminando. Pensar y sentir la muerte nos invita a valorar la vida, a cuestionar la existencia. Y eso siempre tiene cosas positivas. O sea, siempre recordar por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, hacia dónde vamos, siempre nos está teniendo cosas positivas. Entonces, articularla a esta mirada es una de las claves, que diría yo. Cerrando un poco las ideas, yo lo resumo, por ejemplo, en esta frase que me preguntan. ¿Qué puedo hacer para superar esta angustia de lo que está pasando? ¿Qué puedo hacer para cambiar este estrés que me están haciendo? Entonces, en primera instancia yo les digo. Les hablo de la meditación, doy unos tips de meditación. Siempre recomiendo meditaciones guiadas. Para las personas que recién están empezando. Sobre respiración, técnicas de respiración, de visualización, etc. Y después les hago esta pregunta. ¿Crees que estos tips que te estoy dando, estas herramientas que te estoy dando, te van a ayudar para comprender lo que necesitas aprender? para que puedas entender lo que el virus o la situación actual nos trae. Ellos me quedan mirando como... Y yo les digo, es que de eso se trata. De eso se trata. Es darle sentido a esto. Es que la meditación, la relajación y todo eso lo que hace es atender el síntoma, atender un poco la situación de relajación, por así decirlo. Pero también hay un proceso personal que hay que hacer alrededor de esto. Hay que darle sentido. Y no es el sentido mío. No es el sentido que está dando la televisión. Es cada uno cómo se incorpora dentro de esta situación. Cómo lo asume. Y eso es lo que permite construir fortalezas psicológicas y emocionales. Cada uno le encuentra un sentido. Hay personas que dicen, perdí completamente mi empresa. ¿Qué voy a hacer? Estoy en ceros. Pero precisamente esa es mi mayor fortaleza. Ya no tengo... Ya puedo empezar desde cero. Ya cambio completamente todo. Y nunca habían podido quitarse quitarse ese estrés y esa conexión con su empresa. Qué sé yo. Hay muchas formas de entenderlo. Hay muchas formas de adaptarse a esa situación. Entonces, por un lado, si bien existen la relajación, la respiración y técnicas de meditación, para calmar el síntoma, también hay un proceso de aprendizaje, un proceso cognitivo, un proceso interior espiritual, si se quiere, que nos permite acompañar a esta situación. No hay una fórmula en mágicas. No existe una verdad absoluta para explicar por qué está pasando lo que nos está pasando. Somos nosotros, todos y cada uno, los quienes debemos sentir, reflexionar y encontrar esas respuestas creativas y resilientes. Si bien la sociedad debe hacer transformaciones, nosotros que construimos las sociedades también debemos hacerlas. Bueno, y quiero compartirles cinco de las lecciones que yo creo que como individuos y como sociedad a nivel simbólico, a nivel espiritual, estamos aprendiendo en esta crisis. Bueno, en primera instancia, el concepto es estamos articulados. Y discúlpame que yo lea para que me conozcan ideas como muy centradas, muy concretas, para no perderme mucho y no hacer muy larga la charla. Un virus nos está demostrando desde la biología que estamos articulados, que no solo somos iguales como humanos, sino que compartimos material genético con todos los seres del planeta. Esto nos plantea una visión más compleja y más completa de nuestra conciencia como seres en el planeta. Que no somos dueños de la Tierra, sino que vivimos en ella como un ser más, quizás más pensante. Y eso nos demanda mayor responsabilidad. Entonces me parece que esa es una. La segunda lección sería somos seres interdependientes. Ahora estamos cayendo en cuenta que los humanos sí somos realmente interdependientes. Que más allá de las diferencias sociales, culturales y económicas, somos todos importantes. La economía, las ausencias afectivas, nuestras motivaciones, nos señalan la importancia que tiene el otro sobre nuestra vida. Que no existe alegría o tristeza si no podemos reflejarla en los otros. Que somos seres sociales interdependientes de la comunicación e interacción con el otro. La tercera lección que nos deja en esta situación sería tenemos capacidades como individuos. Lo que haga y sienta importa. Un hashtag nos está repitiendo todos los días. Tú tienes el poder. El poder está en tus manos. Pero unas semanas atrás la sociedad se imponía entre nosotros como una superestructura que regula a todos los individuos. Tenía el poder. Ahora son las instituciones que reconocen el poder y las capacidades que tenemos para cuidarnos. y nos piden que creamos en ellos. Que no salgamos. Que el control es de cada uno. Existe un mensaje en el aire que nos invita a recordar cómo podemos estar felices con nosotros mismos. Esa felicidad que se podría comprar en packs de seis o ese bienestar por el cual debes esforzarte para alcanzar trabajando muy duro. El mercado ha dejado de ser el garante de nuestra felicidad y lentamente estamos entendiendo que podemos ser amables con nosotros. Que ser sinceros y honestos es un acto de amor propio. La alegría ya no es más un monopolio del comercial. Que aunque nos necesitemos e interdependamos aún podemos ser felices sin transacciones. Como cuarta lección es que nos estamos aprendiendo a reconocer en el otro. Estamos aprendiendo cada vez más esto. Y dice así La alteridad es encontrarnos en los ojos del otro u otra. Vivimos adaptados en una sociedad injusta y observar el nivel de conformidad que tenemos como sociedad ante el dolor de los demás nos está dejando un sinsabor que vamos a querer cambiar. ¿Cómo podemos pedirle a alguien que no salga de su casa cuando de ello depende su alimentación? Llevamos toda una vida justificando la pobreza, la ignorancia y la marginalidad en general. Ningún argumento ahora es suficiente para negar su humanidad. Los nadies, esos que señalaba Galeano, sí existen, son muchos, importan y están por todas partes. Esta situación deja muy en claro que su biología es la nuestra, que su salud es la nuestra y nos enseña que compartimos la misma esencia humana y que al negar su desarrollo negamos el nuestro. Como último aprendizaje que yo creo que estamos aprendiendo como sociedad a nivel simbólico sería este que es nuestro interior también es un camino y para muchos no lo es y siempre ha sido negado. Y dice así, cuando no podemos hacer planes en los próximos meses, cuando no sabemos cómo será nuestra economía, cuando está en riesgo nuestra salud, cuando no podemos ir a ningún lado, cuando nos toca quedarnos con nosotros mismos, nuestro interior se muestra como un posible, como un camino posible para comprender, para afrontar y para superar la situación. Tomarnos esta crisis como un espacio de meditación personal podría ser una oportunidad para observar nuestros pensamientos, reconocer nuestros errores y buscar alternativas de fortaleza para comprender y avanzar. Reconocer el arte de la interioridad como camino posible para encontrar lo que es sagrado, una interioridad para acercarnos a nuestra esencia y al mismo tiempo reconocer la de los otros que es la misma. Bueno, a modo de cierre y a modo como de conclusión y cerrar las ideas, quiero compartirles que a mí me gusta imaginar que los humanos somos esas unidades conscientes del planeta, que no somos los dueños ni sus simples huéspedes, que somos parte importante de un ecosistema global articulado y aunque en estos momentos como este parezca todo caótico que vivimos en caos, vivimos ciertamente un equilibrio balanceado. Negarnos, estresarnos y luchar puede tener sentido, no siempre. Aceptar, comprender, fluir de igual manera. Es importante reconocernos como co-creadores de una realidad multi-experimentada, que si bien parece que hacemos parte de una sociedad que nos determina, es más acertado entenderla como una sociedad interiorizada desde nosotros como individuos conectados. es por eso que importa lo que sintamos y pensemos ahora en esta situación difícil que más que ser una tragedia o un accidente en el camino es una situación amiga que nos invita a caminar lento, a bajarnos de nuestro vehículo veloz para ver con calma y prudencia estas cosas que no podemos ver a toda velocidad. La vida nos invita a ver con detenimiento el trasfondo del telón, a recordar nuestra biología, cómo vivimos, cómo nos organizamos, cómo sentimos y pensamos, cuál es nuestra esencia y en momentos así qué si no es buscando la esencia de nuestros actos la que nos puede ayudar a salir adelante y ayudar a soportar este vendaval. Y bueno, hasta aquí la presentación. Espero haya cumplido en cierta manera las expectativas que teníamos. Es bastante información que intenté como condensar y que tuviera como un hilo conductor todo. estoy muy muy interesado en saber las preguntas de ustedes, saber en qué manera puedo ayudar con ustedes a reflexionar, a hacer esas reflexiones que hacemos todos juntos. Aquí me han pasado unas por mensaje privado que voy a contestarlas y una es cómo manejar los mensajes y este mundo virtual y las personas que tienen que trabajar con el más media y cómo manejar esa cantidad de información. Y yo les digo, cada uno está equilibrando qué quiere escuchar, qué tanto quiere estar al día de las noticias. La verdad es que se escucha, ah, perdón, que no están escuchando. Ahora sí. Cada uno decide qué tanto quiere escuchar, qué tanto quiere informarse de las noticias. Entonces, realmente es qué tanto necesitamos estar pendiente de ellas. A veces uno escuchar todo el tiempo las noticias pues no nos traen ninguna salud mental. Incluso, recuerden que las noticias vienen no solamente de nuestra región, de nuestra ciudad, sino vienen de todas partes. Y no solamente eso, también vienen noticias que no están filtradas por una rigurosidad conceptual y una rigurosidad científica o por lo menos que se tomen el cuidado de filtrarlas si son falsas o si son verdaderas. Entonces, una de las recomendaciones que yo doy es escoger un buen filtro de noticias, un buen filtro de información, saber qué es lo que estás consumiendo. Lamentablemente, si solamente, si vemos todo, todas las cadenas y todo lo que nos mandan en los grupos de WhatsApp, pues obviamente alguno de ellos nos va a hacer patinar la cabeza con todas las teorías de conspiración. Yo no digo que esté mal, yo creo que también hay un espíritu crítico que tenemos que leer eso, pero ya se ha descubierto que muchas de esas teorías hacían parte de personas que ya tenían como una historia en términos de la lógica de la conspiración y la lógica del antisistema y es como una forma de ver la realidad, no es algo seguro, no es algo que esté comprobado, no es algo que hay muchas personas alrededor de eso. Hay un científico que yo sigo mucho que es Santo Laya, un físico y ha desmontado como una tras otra todas las teorías de conspiración, del 5G, la de la vacuna, de Bill Gates, me pareció súper interesante los argumentos, para mí me satisfacen, no tiene que ser así, no tiene que ser digamos que una única verdad, es importante el espíritu crítico, pero repito, cada uno mira de qué manera empieza a alimentarse, empieza a permearse de esas teorías. Otra de las aspectos que quiero como recomendar acá es estamos casi en cierta manera alejados, pero no aislados, quiero decir que podemos estar conectados con las personas que queremos, con las personas a las cuales les creemos, entonces fíjense por ejemplo una práctica tan bonita que está surgiendo hoy en día y es yo no te puedo visitar, pero sí puedo estar ahí, puedo llegar allá por medio de una llamada y nuestra familia la hacemos, pero a veces nuestros amigos no, porque a veces nos da pena incomodidad, entonces nosotros pedimos cita, mira queremos hacerte una videollamada, entonces hacemos una llamada, nos reunimos, nos tomamos una cerveza o cualquier cosa allí cada uno con su cámara y empezamos a decir mira lo que están diciendo, qué te parece esto, no, pues soy muy loco pero no crees que esta teoría puede estar relacionada y eso en verdad puede cambiarnos el ADN y la vacuna y nosotros eso nuestros amigos cuando nos hablan con nosotros también nos afectan y nos ayudan como un poco como a aterrizar como como a calmarnos emocionalmente como como a interpelar ¿sí? qué es lo que está sucediendo y en cierta manera nos equilibra como tribu ¿no? como cómo estamos recibiendo esto entonces también es una práctica muy bonita vamos a ver qué otras preguntas tienen bueno qué prácticas podríamos relacionarlos para para la quinta lección cuáles podrían ser las prácticas o tips para lograrlo bueno 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 yo creo que esta situación nos está ayudando como sociedad a hacer una transición a muchos aspectos pero uno de ellos es a a reconocer un aspecto práctico de la espiritualidad o sea nos está moviendo a muchas personas a personas que por ejemplo nunca les interesaba el tema de la espiritualidad porque consideran que está relacionado con la religiosidad o porque no les gusta la religión o por así decirlo solamente ven la espiritualidad ligada a su religión y la sociedad tiene un proceso a una secularización es decir todo la mayoría de cosas de conocimientos que tenemos en la humanidad iniciaron desde las religiones hay un proceso de secularización qué quiere decir eso de separarlos del dogma entenderlos como dentro de una función biológica dentro de una función social y espiritual psicológica psicológica y espiritual y en cierta manera de esa manera también ayudar al bienestar y el crecimiento de las personas sin necesariamente los dogmas entonces creo que este momento nos está ayudando a muchas personas a a darse cuenta que tienen una conexión consigo mismo que tiene sentido atender sus emociones que esos espacios de silencio en espacios de estar consigo con estar solo con la persona son útiles incluso ayudan a pensar y a procesar lo que estás viviendo son espacios de crecimiento personal que la gente está empezando a preguntarse cómo lograr tener esa conexión consigo mismo y claramente yo digo que no hay un único método y mucho menos pues hablando ni siquiera de si no hay ni siquiera una única dogma o religión válida porque digamos que todos cumplen una función de eso de promover la sacralidad cada uno está empezando a sentir que puede generar un espacio espacios de interioridad de construir aparte de ese mundo social ese mundo exterior ese mundo con los otros ese mundo objetivo entre comillas también hay un espacio interior que podemos construir también hay un espacio interior que debemos atender y eso qué es cómo se toma es ser consciente en un punto de vista no tan racional sino ser darse cuenta de cuáles son tus emociones más frecuentes en el día y preguntarse por qué sientes lo que sientes cuáles son esos pensamientos cuando tú cierras los ojos si yo les pregunto qué sienten qué piensan cuáles son esos pensamientos frecuentes entonces ese es un proceso que se vive en el transcurso del día o sea uno cada vez más lo puede hacer y mucha gente ni siquiera lo considera como algo de autoconocimiento pero está ahí cuando estás lavando los platos y estás pensando en tu familia cómo resolver eso hay un proceso hay un trasegar de la espiritualidad y es con Bill que es uno de los autores de espiritualidad lo maneja de una manera y es muy como muy muy simple pero muy completa a la misma vez y es un trasegar es el vivir y el vivir lento y de paso a paso de cómo se siente y cómo está viviendo las situaciones por eso la gente mucha gente está ahora hablando de vivir el presente pero también me parece que es una idea que está un poco abstracta entonces reconocerse lo que se siente y lo que se piensa es una forma de encontrarse encontrarse y sentir esa interioridad y obviamente lo que yo siempre propongo yo no sé cada vez estoy inventando encontrando cada vez más argumentos para que la gente empiece a meditar y meditar pues sin necesidad de dogmas sin necesidad de de alguna cultura específica sino como más más sienta que se adapta a su gusto en el canal hay un hay un video sobre meditar que no solamente es para los hippies no sé si lo vieron me parece que intenta como apostarle a eso y es que la meditación lo que ayuda es como a separar el grano de la paja separar un poco los pensamientos urgentes del día a día y cada vez más empiezas a ver unos pensamientos y unas ideas que son frecuentes que son recurrentes y como si tú empiezas a atender esas situaciones estás empezando a construir también ideas creatividades posibilidades entonces es una una apuesta a reconocer que lo que sientes y lo que piensas es importante y que con eso estás hilando el tú la persona que viene que se está que se está hilando más o menos como no sé si han visto y no me acuerdo qué juego es eso que viene la bolita y empiezas a hacerse hacerle un camino bueno así es el pensamiento empieza a separarle y señalarle un camino bueno vamos a ver hasta aquí esta pregunta miremos a ver qué otras preguntas tenemos muy bien le gustó dice excelente por fin un tema que cae como pedra en el ojo Marta dice eso gracias ojalá continúe con estos temas que realmente estamos sintiendo en algunas personas súper chévere gracias Marta Blanca Ruby excelente interesante gracias a ti por estar Marta Marce dice muy buena conferencia gracias me da una enseñanza es la idea Mercedes que todos podamos sacar algo algo útil para nuestra vida bueno definición muy buena definición cinco aspectos bueno si Nora nos está diciendo Nora Marina el arte y la creatividad pienso que son pilares fundamentales para sosegar un poco el estrés me parece que es una excelente recomendación que nos está diciendo Nora en la medida de que el arte también es una forma de meditar esto lo pienso trabajar un tiempo dentro de un tiempo porque a veces consideramos que solo la meditación es ponerse en flor de loto y hacer mantras mandalas pero la meditación en cierto sentido está relacionado con una relación está relacionado con un ejercicio del cerebro y es bajar la frecuencia de funcionamiento y el arte como se dedica a lo estético a algo mucho más específico más sutil más tranquilo es también un estado de meditación no sé si ustedes recuerden cuando están pintando dibujando tejiendo etcétera uno empieza a tranquilizar su mente y empieza incluso a tener nuevas ideas entonces es una manera de calmarse es una manera de encontrarse es una manera para también bueno superar diferentes estados de estrés bueno acá me hacen una pregunta por privado y es bueno ¿por qué no se enseñan estos temas en universidades y colegios? bueno eso es un tema que me parece que es muy interesante que prácticamente yo uno de mis objetivos personales es acercar estos temas desde desde una epistemología desde una teoría un poco más riguroso entonces me están preguntando por qué nos enseñan esos temas de PNL y meditación general y a ver les cuento estos temas que tienen que ver con el crecimiento hacen parte y han sido recogidos de diferentes espacios algunos más rigurosos que otros pero es un surgimiento creo que recién estamos hablando de que la meditación científicamente tendrá desde los 70 80 pero siempre fue considerado como algo no pues esto no es serio porque eso es algo de religiones entonces la ciencia siempre ha seguido estas líneas como por así decirlo muy racional de lo que se puede medir de lo que se puede cuantificar de lo que se puede verificar es lo válido pero si bien como se puede cuantificar se puede medir entonces desde los 80 empezó a full las teorías y las las neurociencias con desarrollos digamos con con hardware y software especializados en neurociencias en donde ya se pueden verificar cómo funciona el cerebro en esos estados de meditación como por ejemplo o como por ejemplo nosotros sí podemos afectar y cambiar un pensamiento una creencia una emoción entonces ya que la ciencia demuestre que nosotros sí podemos llegar a cambiar una situación pasada o lo que nos dejó una situación pasada entonces ya no estamos hablando de pseudociencia ya se está demostrando pero es algo lento es algo lento que muchas de las teorías que existen en la sociedad pues son teorías que son usadas desde la economía es decir por ejemplo muchas terapias y muchos cursos y muchos pues están ofrecidas y están vendidas sin un rigor y sin una ética que tiene que ver un poco con la ciencia con el respeto con el comprender al otro con la mesura entonces nosotros vemos por ejemplo esas charlas y esas teorías y esos cursos diciéndote tú puedes transformar tu vida y digamos que a nosotros que estamos trabajando con víctimas por ejemplo de guerra decir esa frase es un poco cruel porque tú puedes hacer algo por mejorar tu vida pero puedes construir la vida que quieres puedes no hay límites para tu alma la felicidad es tuya unas frases y unas promesas que obviamente vienen de un mundo que no tiene una rigurosidad conceptual y ética y que están en cierta manera jugando la especulación porque así funciona el mundo de la economía quien te va a vender una caída del cabello un producto para la caída del cabello te dicen te va a salir una melena gigante como un león pero tú lo compras y puede que te ayude un poco pero para que lo compres necesitan seducirte necesitan vendértelo de esa manera entonces en cierta manera en cierto sentido estas teorías no han tenido muy buena acogida en el mundo académico y tienen que pasar y tienen que pasar por unos filtros de mesura de cuanlimidad de en cierta manera pelearse dentro de las disciplinas dentro del grupo de gremios y validarse por cierta manera entonces yo personalmente desde desde el desde mi trabajo social desde la educación desde el autocuidado mental desde la higiene mental estamos trabajando por incorporar todos estos conceptos de una manera más secular más amplia más respetuosa con las personas y queremos llegar a organizaciones de víctimas queremos llegar a hacer estudios científicos con esto y y darle como una justa proporción y un justo beneficio a las personas ¿por qué? porque lo que se está usando ahora último es digamos que la no existencia de esto y continuar perpetuando simplemente en términos por ejemplo el autocuidado mental y el terreno de bienestar solamente los fármacos que es la línea pues de los medicamentos se usan para trabajar el estrés para trabajar la ansiedad pero las otras como no están demostradas no entonces lo que queremos es demostrar y trabajar y en cierta manera que gane un poco más acogida estas otras cosas que las personas pueden hacer autónomamente y por eso el trabajo social tiene un papel fundamental en la medida de generar herramientas de empoderamiento de fortalecimiento de las personas y de las comunidades para no depender necesariamente de un médico de un tratamiento de un trabajador social de un fisioterapeuta etcétera ¿por qué? porque en cierta manera nuestra lógica del comercio del mercado siempre está como amarrado a la dependencia de esto entonces resta mucho resta mucho la soberanía de las personas entonces la idea es promoverlo entonces sí es un proceso estos conocimientos es un proceso lento creo que es el futuro yo tengo preparado un video ahí y con unas estadísticas increíbles de cómo está creciendo estos conocimientos y cómo están haciendo están siendo demandados en espacios donde antes no se buscaban no se pedían por ejemplo los colegios entonces en colegios por ejemplo a mí me estaban invitando para enseñar a los chicos a meditar en organizaciones para reducir el ausentismo para que el estrés por ejemplo no les queme el cerebro a los trabajadores bueno entonces yo creería que es algo que es progresivo que estamos como desarrollándonos bueno qué más muy bien sí muy bien sí dice Marta dice temas de ingeniería mental autocuidado mental eso la están desarrollando y están como en boga últimamente bueno bueno vamos a dejar por acá quiero finalmente finalmente hacerle invitación a las personas que no se han unido a nuestra comunidad es una comunidad no lo digo en términos como de de protagonismo porque es una comunidad de personas en donde estamos intercambiando diferentes materiales y información mi persona y en conjunto con un equipo de trabajo estamos impulsando todos estos temas para que llegue además a las universidades a los colegios para que sea más público este conocimiento les dejo los contactos de nuestra organización dejemos nuestra página las redes sociales suscribirse al canal y para que le lleguen pues las diferentes actividades que vamos a hacer pronto tenemos como les decía un video preparado para trabajar los digamos en términos de diferentes tips que tienen que ver con la meditación pero muy pronto vamos a sacar también un curso de meditación que es un curso que está que va a romper todos los esquemas porque yo empiezo como a revelar todos los secretos tengo 30 técnicas de meditación de todas las de culturas religiones la meditación en términos como el la materia prima por así decirlo como meditar en todas las formas entonces me parece que eso y voy a darlo como de una manera muy amplia muy muy abierto pues muy accesible entonces quiero invitarlos pues a que que participen y que se unan a nuestra comunidad y bueno también el email si escriben un email a este a este correo que dice contacto arroba educación interior punto com y diciendo quiero inscribirme o si por ejemplo después pueden ver este link voy a dejar un link para no lo tengo aquí la verdad no lo tengo aquí para que se inscriban en la lista y les llegue a su correo directamente bueno no siendo más estoy muy muy agradecido con ustedes por estar por acompañarme en estas reflexiones que hacemos juntos es una experiencia bastante interesante de un directo porque nunca he hecho un directo no se pone como cierta en cierta manera como nervioso porque no hay como un feedback normalmente en la universidad uno tenía en primera fila a las personas juiciosas que les gustaban mucho los temas y uno como que digamos tenía un feedback si no se entendió algo pero bueno aquí es como una especie de monólogo pero yo sé que están ahí están siguiéndome en cierta manera estamos aprendiendo y también también las sugerencias que también me han hecho para seguir mejorando todo esto les agradezco mucho no siendo más les agradezco mucho a todos ustedes presentes a la universidad del valle a Fernando Arrubi a Diana de la biblioteca por su presencia por invitarme a abrir estos ciclos este ciclo de charlas voy a estar muy pronto con otros temas que espero pues también sean del agrado de ustedes y bueno no es más dejamos hasta aquí un abrazo a todos y a todas